La adecuada higiene que debemos tener para hacer un método correcto para limpiarnos es no utilizar nada a nivel vaginal y a nivel externo enseñarle a nuestras hijas a separar los labios vaginales. Con el producto que te comento hay que hacer espuma a separar los labios vaginales, lavar perfectamente bien. Yo les recomiendo terminar de bañarse y al final enjuagarse con abundante agua. Yo creo que es el método correcto no meterse nada, no introducirse nada exclusivamente en la zona externa. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com. Síguenos en Facebook como salud180 y en Twitter como arroba salud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto!